En todo el municipio de Oaxaca de Juárez, existen 300 estacionamientos públicos que por falta de un reglamento y quien los vigile, estos exceden en cuanto a los precios, los cuales oscilan entre los 20 a 30 pesos o más por hora y o fracción. Según el artículo quinto del reglamento de estacionamientos para vehículos de motor del municipio de Oaxaca de Juárez, determinan las tarifas por hora, las cuales dependen de tres clasificaciones. A. Inmueble con techado permanente o estructura metálica, automóviles 12 pesos la hora, para camioneta o vehículo de 750 kilogramos de carga, 14 pesos la hora. B. Inmuebles con superficie cubierta de material temporal, automóviles 10 pesos por hora para camionetas, 14 pesos la hora. C. Inmuebles con superficie descubierta, automóviles 8 pesos por hora y camionetas 10 la hora. En estos tres casos, después de la primera hora se cobrará el tiempo siguiente por cada 15 minutos o fracción equivalente al 25% de la tarifa autorizada para una hora, además de que todos los estacionamientos tienen que contar con el permiso respectivo según el artículo 9 del mismo reglamento. Ante esto, el encargado del despacho de la Procuraduría Federal del Consumidor, Delegación Oaxaca, Ángel Molina Jiménez, señaló que en el caso de que algún estacionamiento se excedan en los precios, estos pueden acudir a la dependencia a interponer su denuncia. Bueno, aquí es importante mencionar que la Ley Federal de Protección al Consumidor lo que dispone es que tengan los precios a la vista del consumidor, ¿sí? ¿Para qué? Para que el consumidor sepa cuál es la tarifa precisa del servicio que está adquiriendo, ¿sí? Y en cuanto a las tarifas es importante mencionar que se sujetan a la oferta y la demanda. No es un precio o una tarifa controlada como lo es el gas y la gasolina, que se publican mes con mes en el Diario Oficial de la Federación y son de carácter obligatorio, sin embargo estas tarifas pues no se encuentran reguladas por ninguna autoridad. Ángel Molina Jiménez detalló que se debe exigir un comprobante para que en un lapso menor de 24 horas se inicie con la investigación correspondiente y en el caso de que se encuentre alguna irregularidad se pueden hacer acreedores a una multa que pueden ir desde 500 pesos al millón de pesos o en su caso la clausura definitiva del establecimiento. Entonces aquí también tendremos que valorar y analizar el asunto de la proporcionalidad en cuanto al tiempo para ver si es viable y es procedente el cobro que ellos hacen en cuanto si yo adquiero el servicio y me paso 10, 5 minutos me estén cobrando la hora. Tendríamos que hacer el análisis detallado para determinar si incurren alguna violación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de ser así reemplazarlo a un procedimiento y en caso de que no aporte pruebas proceder a sancionarlo conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor. En caso de demostrar lo contrario pues entendería que es legal siempre y cuando lo dé a conocer al público en general. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.